Un día dentro del confesionario, porque es como una lección de vida para mí, haber tenido una relación bonita con alguien y de repente años más tarde poder ser buenos amigos, eso es algo que para mí vale mucho más que cualquier cosa. Y aunque pase lo que pase, en 10 años nos vamos a encontrarnos. ¿Te acuerdas, Marcos, que estuvimos en aquel programa que se llamaba La Casa de los Famosos? ¡Ay, no, qué estupidez! Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que yo quiero que pase. Claro. No, de que por no es estupidez, no sea así. Y lo que te dije de que tú cuentas conmigo, que tus hijos cuentan conmigo, tus hijos cuentan conmigo, siempre va a ser así. Eso no cambia. Aunque hayas usado mi tocinita que yo quería para mis lentejas. Lentejas. Aunque hayas querido, aunque me hayas dicho estupidez. Yo también te dije tu plaza. Así que no importa. No sé. Porque la vida no es un programa de televisión. La vida es mucho más que eso. ¡Otra! 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 Gracias.